No sé, más bien era su actitud. Eran abiscos el uno con el otro, ¿sabe? Como dos lobos acorralándose. ¿Le vio entrando en el matorral? Normalmente no dejo que mis cazadores se alejen mucho de mí. Yo pensé que se había apartado para... Bueno, ya sabe. Lo siento mucho yo. No se preocupe, nadie le echa la culpa. Ya, yo sí me culpo. ¿Qué bien? 21-15 Zulu, sede del Congreso de los Estados Unidos de América, Washington D.C. No, esa es la cuestión, parecía estar bien. Pero debí prestarle más atención. ¿Por qué? Como comisionado jefe de la Armada, Bill se sentía responsable de los problemas de la Marina. Las disputas en la academia, los accidentes aéreos, los escándalos sexuales... Sí, es una gran carga para cualquiera. ¿Sabe aquel avión espía de Corea del Norte que abatimos? Sí, conocemos la historia. Bueno, cuando creímos que era un avión comercial, Bill estuvo a punto de volar a Pyongyang a disculparse personalmente. Parece que era un hombre íntegro. Sí, lo era, pero retraído, ¿sabe? Muy reservado. ¿De los que siempre controlan sus sentimientos? Sí. Hasta el momento en que se suicidó. Buen día, afloja un poco. Tengo entendido que sirvieron juntos. Teniente Queen. Hace diez años, en un destructor. Él era capitán y yo su superior. Sí, un momento, señor. Era el mejor capitán de la Marina. Todo el mundo le quería. Perdone, señor. Es Jacobs. Sí, Harry. Se han retrasado dieciocho meses. Diles que lo entreguen el uno de junio. Oye, me da igual lo que dijo el senador Whitman. Mira, no quiero más retrasos. ¿Me has entendido? Así que díselo. ¿Dónde estábamos? Todo el mundo le quería, señor. Sí. Sobre todo los oficiales jóvenes y los marineros. Bill se interesaba por ellos y lo sabían. ¿Y los oficiales veteranos, señor? Él no se graduó en la academia. Muchos de esos oficiales veteranos no pudieron digerir que le nombraran capitán. Es precioso, señor. Wendy, continuaremos por la mañana. ¿Saben lo del barco a Centinela? ¿El barco de guerra del futuro? El Congreso lo desechó. Era el proyecto preferido de Bill. Debió de sentirse desengañado. Bill era experto como militar, no en politiqueos de Washington. Almirante, ¿cree que estaba desesperado? Comandante, en vista de los hechos, no me cabe ninguna duda. ¿Billy? ¿Qué ocurre? ¡Bel! ¡Bel! ¡Pase! Señor, todas las declaraciones concuerdan. Fue suicidio. Descanse. Señor, al almirante le afectó la pérdida del proyecto Centinela. Era impopular entre los oficiales veteranos y le preocupaba...